El futbolista Eder Delgado, es un contención que ha pasado por equipos como la Máquina del Real España, como el Honduras del Progreso y ahora la Real Sociedad. Es el jugador que más partidos tiene en la Liga Nacional, batiendo récord. 512 partidos sumó Eder Delgado y la Junta Directiva de la Real Sociedad le hizo un reconocimiento. Mira cómo es la situación. Eder Delgado, su mayor tiempo, se lo dedicó a la Máquina del Real y Club Deportivo España. Ahí tuvo que salir ya porque supuestamente ya estaba prácticamente terminada su carrera. Sin embargo, se va a la Honduras del Progreso, recupera un poco niveles, se viene a la Real Sociedad. Y mire, aquí está don Ricardo Elencoda haciéndole este reconocimiento. Diego Reyes, que también está a la par del Camello Delgado y aparece con el gafete de Capitán. Grande el Camello, grande el Camello Delgado por parte de la Real Sociedad. 512 partidos. Es increíble, es increíble. Récord impresionante que tiene Eder el Camello Delgado. El jugador hondureño con más partidos en la Liga Nacional de nuestro país, con 512 partidos. Y la Junta Directiva le dio enmarcada la camisa de la Real Sociedad con la cantidad de partidos. A Eder Delgado, que le digo, estuvo militando mucho tiempo en la máquina del Real España. Y que no le dieron ningún reconocimiento y que sí fue fundamental. Incluso el Camello estuvo en la selección, participó en alguna Copa de Oro, creo, en eliminatorias también. Y ahora es el jugador insignia también que se convierte en la Real Sociedad. Porque ya tiene varios torneos y aquí está el reconocimiento para Eder, el Camello Delgado. Real Sociedad lo reconoce y va a quedar enmarcado esta cantidad de partidos que tiene ya el futbolista. Vámonos con otro resumen. El equipo Maratón de San Pedro Sula llegaba para enfrentarse al equipo Génesis. Este resultado que saca Maratón le da un poquito de vida porque venía teniendo problemas, no se le daban los resultados.